En el día de hoy jugaremos GTA V con los compas Pero tendremos que usar coches con cohetes para caer en unas cajas misteriosas En las que podrá haber desde armas super pedorras como una pistola o un cuchillo Hasta coches superpoderosos como tanques o un helicóptero apache Y nos enfrentaremos al poderosísimo Team Invictor con Mike Contra el Team Va Será, será el Team Nix Nah, el Team Pedorro El Team Pedorro que no va a ganar ¿Y sabéis por qué? Porque el que va a ganar va a ser... ¡Uno! ¡¿Qué?! ¡Lo ha golpeado! ¡Ele una golpita del trasero! ¡Brigo! ¡No! ¡No se perdió el respeto que no tengo permiso para tocarme el trasero! ¡Mira va! ¡Segundo intento! Tengo que avisar que soy malísimo con esto de los coches pedorros, eh Ya, nos hemos dado cuenta No te callas, gato asqueroso Mira, mira aquí me voy Mira que lo consigo ¡A la segunda! ¡El pro lo ha conseguido! ¡El perro tiene coche! ¡¿Qué?! ¡El pedorro ha llegado! ¡El pedorro no! ¡El pro! ¡¿Cómo es el primero intercoche?! Porque en realidad no soy un pedorro ¿Quieres saber quién soy? ¿Quién eres? ¿Pedoman? Soy Batman ¡No! ¡El coche es la mano, pero vale! ¡Sí! ¡Soy Batman! Oye, el Batmóvil también tiene cohetes, ¿no? ¡Oh! Con este puedo, mientras los mato, puedo pillar otros coches con este ¡¿Qué?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué disparo también?! ¡Claro! ¡Puedo disparar! ¡Y tengo cohetes! ¡¿Qué?! ¡Oye, Atenis! ¡Me golpeaste! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me golpeaste? ¡Sí! ¡Me acuerdo perfectamente! ¡Acuérdate cuando pillo el tanque! ¡Acuérdate! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Porque tengo el tanque! ¡El flasgatito! ¡Eh! ¡Que yo he visto el tanque que está en medio! ¡Qué no! ¿Qué tiene yo? ¡Estoy girando así contra la... ¡Uh! ¡Qué amarillo! ¡Pero si he caído en otra! ¡Sí, buenísimo! ¡Ahora tengo algo más que el Batmóvil! ¡Los vais a cagar! ¡Uh! ¡Os espero abajo! ¡Ah, sí! ¡Espérame! ¡Que estoy muy bueno! ¡Que te he batido una moto voladora! ¡Claro! ¡Tú eres Batman y yo soy Iron Man! ¡Ay! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero que no me empujes! ¡No me empujes! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que no veis! ¡Que te pueden disparar! ¡Vamos a protegerme! ¡Estás reventando las mobras! ¡No me voy a caídas! ¡Pero, pero y eso! ¡Acerix, donde caigas, te voy a reventar! ¡No me voy a caer! ¡Acerix! ¡Acerix! ¡Yo te llamo! ¡Uy! ¡No hay alguien que caes! ¡Es que me persiguen! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Fuera Acerix! ¡Fuera Acerix! ¡Fuera Acerix! ¡Fuera! ¡Ayúdame con tu moto voladora! Eh, Timba, ¿tú no tienes misiles guiados? No sé... ¡No se me guían! ¡Ah, porque a lo mejor para vencer a tu moto, lo mejor es estar fuera del coche! ¡Con un bazooka de misiles guiados! ¡No te muevas, que se desapunta! ¡Ahí te tengo! ¡He fallao! ¡Tú deberías cuidar tu coche, Mike! ¡Tú deberías cuidar tu coche, Mike! ¡Tú deberías cuidar tu coche, Mike! ¡Víctor, se lo molesta! ¡Gracias, Víctor! ¡Me ha salvado! ¡Víctor, deja de molestarme! ¡Me voy del mapa! ¡No puedo guiarlo! ¡No puedo, es imposible! ¡Me voy del mapa! ¿Dónde está el otro? ¡Me reviento, Tomás, Tomás! ¡Toma, Pritón! ¡Toma, Pritón! ¡Baja el coche! 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 ¡Me apunto, me apunto! ¡Yo te salvo, Pritón! ¡Me he fallao! ¡No, chaval! ¡Pero Mike, no me has ayudado! ¡No hubieses bajado del coche! ¡Ven, Timba, ahora es algo personal! ¡Eh! ¡Ese Mike ha esquillao! ¡Me he disparado, porque eres parado! ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¡Me quedes malas! ¡Te ha brincao, chaval! ¡Toma! ¡Te me cuidas! He tenido un gatillazo, pero ¿cómo me da como una moto, tío? ¿Cómo me da como una moto? ¡Te he atropellado con una moto! ¡Eso sí que vamos! ¡Eh! Por cierto, tú, el que está viendo este vídeo, quiero que sepas que si gano este reto de GTA V es gracias a nuestro nuevo patrocinador, el nuevo Red Magic Titan 16 Pro. ¿Y sabes por qué? Porque este vídeo lo he grabado y editado en este ordenador portátil. Y fue más rápido que lo que tu viejo PC tarda en arrancar Windows cuando lo enciendes, así que hay que actualizarse. El Titan 16 Pro es el primer portátil de Red Magic y tiene una pantalla 2K a 240 Hz. Todo lo que hagas ahí se ve increíblemente fluido. Da igual si juegas, ves vídeos o lo que sea. Es como si tuvieses hacks en los ojos. Y gracias a que lleva un Intel Core i9 y la Nvidia RTX 4060 puedes tener varios juegos abiertos, editar vídeos en 4K e incluso hasta ver memes en más de 20 pestañas de Chrome. Todo eso a la vez. ¡Ah! Y sin ruido. ¿No estás cansado ya de tu antiguo PC que suena secador de pelo cada vez que abres el Minecraft? Pues eso ya no te pasará con el Titan 16 Pro, porque su sistema de refrigeración mantiene todo bajo control, incluso en las sesiones de juego más largas. He jugado muchos juegos como el GTA V, Lego Fortnite, PUBG Playtime y va perfect, sin bajones de frames ni tirones. Este portátil te da la misma experiencia que una consola Next Gen, pero con la libertad de llevarla donde quieras. Y cuando la batería baja, no te preocupes, con el cargador rápido de 100W lo tienes cargado en lo que ves unos TikToks. Así que, si tu viejo PC está ya más cerca del museo que de tu escritorio, el Red Magic Titan 16 Pro es lo que necesitas. Es más que un portátil, es tu nuevo compañero para ganar en todo, como yo en este GTA V. Acuérdate, el que gane 4 primero, gana, eh. Evítalo aquí por esas pilas. Si tienes misiles guiados, bájate del coche, no seas merluzo. ¿Pero por qué? Porque te da con los misiles guiados. Ah, me dan el coche. Eh, vale, vale, ya se entrego. Ay, no llego, no llego. Yo tampoco llego. ¿Qué? ¿Han llegado Fenix? ¿Y Zipa también? Han llegado los dos. No, 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 no. Se pone puesta arriba la partida, chavales. No, no, no. Nunca perderé la fe. Pone puesta arriba, ¿quién va a ganar? Probablemente vamos a ganar a nosotros, porque voy a conseguir ahora el mejor vehículo de todo el GTA V. ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo una silla con patas! ¿Pero eso qué hace? ¡Es un jetpack! ¡El jet! ¡Yo no tengo nada! ¡Soy pobre! ¡Y mi compañero tampoco es malísimo! ¿Sabes qué es lo mejor de este jetpack? ¿El qué? ¡Que lanza misiles! ¿Pero son guiados? ¡Uy! Pues, pues a mí no me van a perseguir un misil, porque me he caído del coche intentando darle a turbo. ¡Hombre! ¡Timba! ¿Quién me va a pinchar la rueda? ¡Que no puedo! 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 ¡Que se lo da vueltas! ¡Pero seguro que es mejor que ir corriendo! ¿Verdad que sí? ¡No, no, no! ¡Toma esta! ¡Quita! ¡Que se te lo iba a regalar! ¡Qué pedo! ¡Escapó, escapo! ¡Eh! ¡Que esto también tiene misericordiados! ¿Qué dices? ¡Ya se ha visto la pegalladora! ¡No! ¡Por fin le doy algo! ¡Por fin le doy algo! ¡No! ¡Por fin le doy algo! ¡No lo ha quitado bateri! ¡Pero qué trampos! ¡Ahora sí que vas a ir a una silla! ¡Pero una silla de ruedas vas a ir! ¡Vale! ¡Uno, uno! ¡Empate! 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 ¡1-1! ¡Vamos a cambiar este tiempo! ¡Bringos! ¡Vamos como los patos en la carrera de patos! ¡Eh! ¡Soy el único que salta! ¡Jajaja! ¡Venga va! ¡Tengo que apreciar esta oportunidad! ¡El tanque será mío! ¡Muy correcto! ¡Yo sigo muy rectísimo! ¡He perdido la oportunidad! ¡Más recto que un palo! ¡A ver! ¡Tengo un truco! ¡Ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando! ¡El momento donde los mejores jugadores de GTA V Online sacan pecho! ¡No lo vas a sentir! ¡No lo vas a sentir! ¡No se vale! ¡Es un tramposo! ¡Yo soy el rey del GTA Duco! ¡Lo perfeccioné! ¡Yo lo inventé! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Pero no tan bien como yo! ¡Mira! 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 ¡Truco! ¡No es el tanque! ¡Sigo buscando! ¡Es que esto me parece un coche cutre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigo buscando! ¡Sigo buscando! ¡Yo no me conformo con cualquier cosa! ¡Loco! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡¿Pero que haces aquí?! ¡Pete! ¡Truco! ¡Truco! ¡No! ¡No! ¡He perdido todo! ¡He perdido todo por fric-aos! ¡Es amor abannedioso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y de quién es esa cosa? ¡Soy yo! ¿Dónde está el Aterix? ¡Párale! ¡Me subo! ¡Me subo contigo! ¡Que no puedo disparar! ¡Ah! ¡Que necesita artillero! ¡Me necesita artillero! ¡Hay que campearle! 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 ¡Pero! ¡Que entiquito! ¡Que me subo! ¡Nos tenemos que quedar pegosa Timba! ¡Y si se intenta subir Aterix lo atropellamos! ¡Sí! ¡Intentando campearle! ¡Intentando campearle! ¡Que te has perdido! ¡Que te dejamos! ¡Que te dejamos! ¡Que te dejamos! ¡Tienes que reclamar en tu boca! ¡Tienes que subirte! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Súbete! ¡Ahí está! ¡Víctor huye! ¡Víctor huye! ¡Víctor huye! ¡Víctor huye! ¡Está pillado! ¡Está muertos! ¡Está muertos! ¡Lo que pasó! ¡Volta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tenis! ¡Es súper lento! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que pillar algo mejor! ¡Tenemos que pillar algo mejor! ¡Se me ha pinchado la rueda! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡Ya no corre! ¡Truco! ¡Corre, su coche, su coche! ¡Solo tengo esta oportunidad! ¡No lo haces que te haces! ¡Me ha pillado la rueda! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡Me ha pinchado las ruedas! ¡No puede saltar! ¡No puede saltar! ¡Se tiene que cambiar al coche de Víctor! ¡No pasa nada! ¡Tengo un vehículo de repuesto! ¡Tengo un repuesto aquí! ¡Me he tirado mal el mío! ¡Esplota el mío! ¡No, no, no! ¡Lo pillo antes de que lo rompas! ¡No lo explotes! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, que me mata! ¡Mejor me vuelvo! ¡Abortamos! ¡Víctor, necesito ayuda! ¡Me van a explotar el coche, Víctor! ¡Ayuda! ¡Es el coche tortuga! ¡No lo ha vuelvo! ¡No lo ha vuelvo! ¡No lo ha vuelvo! ¡Distráenles, distráenles! ¡Mátalo! 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 ¡Me matan! ¡Que me matan! ¡Hay que esperar a que explote el coche! ¡Tengo que ir todo recto! ¡Si giro se me desvía el coche! ¡Ya va! ¡Recto! 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 ¡No voy recto! ¡Aaah! ¡Solgao! ¡Solo me queda una rueda! Se conduce igual de mal de espaldas ¡Pero que no paran! ¡Que se va moviendo con el techo! ¡Gira coche! ¡Que coche de mierda! ¡Pero ha sido tirado a la vuelta! ¡Ala! ¡No me quedan ruedas! ¡No me quedan ruedas! ¡Mi compañero también que nos mata! ¡No me quedan ruedas! ¡Vengame a ellos! ¡Víctor! ¿Tienes ruedas? ¿Tienes una rueda de recambio? ¡No tengo ruedas! ¡Yo tampoco! ¡Soy el Victor! ¡El Team Pincha! Cuando logré pillar el tanque la venganza que era sobre vosotros ¡Víctor Distález! ¡Yo voy por el tanque! ¡Aguanta Víctor! ¡No le matalo! ¡No! ¡Yo te vengare Víctor! ¡Ahí voy! ¡Super salto! ¡Visparador! ¡Yo tengo! ¡Voy a llamar Víctor! ¡No! 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 ¡Que asco! ¡Que asco! ¡No! 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 ¡Estoy atrapado! ¿El counter del tanque? ¿La silla de ruedas? ¡No! ¡Mejor! ¿Cuál es el counter del tanque? ¡El que puede disparar el tanque sin ser disparado por el tanque! ¿Cómo es algo de aquí? ¡No puedo salir! ¡A ver espera! ¡Que necesito! ¡Necesito hacer una reforma! ¡Espera aquí! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Con cuidado! ¡Baja! 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 ¡Ya bajo! ¡Un momento! ¡Fuera! 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 ¡Que no te caes! ¡Fuera! ¡Que hace Mike! ¡Lleva media hora! ¡Que estoy atrapado por un coche! ¡Que no esplote! ¡Va explotado el coche! ¡No esplotes coche! ¡Baja el coche! ¡Baja! ¡Baja! Ya está! y el camión Úy,sí,donde estaré adiós timba pero que tengas un buen blindaje no,anceni espero que tengas un buen mindaje ¡Para! 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 ¡Ya te salvo! ¡Hazte afuera! ¡No! Pues, no tenía rendaque, ¿no? Somos los mejores del mundo ¡Aquí estamos! Empatamos ¡Y ahora ganaremos! ¡No! No! ¡No! ¡Míral como maniobro! ¡Soy el mejor maniobrador del mundo! ¡No se sabe maniobrar! ¡No se sabe! ¡Mundo! ¡Nooo! ¡Sí que sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, valió, bro! ¡Que ha llegado! Entre pecho y espalda me he metido en un coche igual. ¡Uy, casi llego al tanque! ¡Me ha faltado muy poco! ¿Qué hace este coche? No sé si es bueno o malo. Bueno, yo me lo llevo por si acaso. Vale, tí, me dejo que tiene una estrategia. ¡Estategia al tanque! Soy Batman. ¡Estategia al tanque! Esto dispara, dispara… ¿Hace algo más? ¡Que está disparando! ¡Que me quede ese coche! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que es un coche volador! ¡El coche vuela! ¡Eso es un coche que vuela! ¡No vale! ¡No puedes ir por el tanque! ¿Que puedes ir por el tanque? ¡Aquí lo subtocas todo a lo volador! ¡Puedes ir a por el tanque! ¡La moto volador o el coche volador! ¡Uy! ¡Lo mejor del mundo! ¿Qué te ha tocado, Timba? ¿Te ha tocado algo bueno? ¡Eh, no! ¡¡Te lo reviento! ¡No, no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Te ayuda, te ayuda, no Simba, Simba, te ayuda, no No, que no, que no te voy a dejar Te voy a atropellar Que no se mueve Se atascado, eh, eh Mi ventana, hijo de tu madre Que deja de romperme los vidrios Que me está reventando el coche a puñetazos Que me ha dejado coche ardiendo Que se va a quemar, se va Se va a explotar Que me ha dejado, que me ha dejado Quédatelo, quédatelo, pa ti Que explota, que explota Me he quedado en tus primas Se ha quedado atrapado con un coche Queda a explotar y el cohete volcado Me he quedado bugeado Se va a morir Anderis, ayúdame, necesito que vengas a rescatarme Súbete, súbete, súbete Que no puedo en tu coche Que está arriba, que está arriba Ah, alguien te va a pinchar Las ruedas, eh Sí Pues intentalo, primo Esto no dispara Me di tortillero Lo tuyo, espera, espera, lo tuyo tienes el guiado Sí Ah, pues mátame ahora, mátame ahora, listo A ver si me das fuera del coche No ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tipo Ya voy a salvarte, ya voy a salvarte yo No, 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 no vale Ya voy No, no, no No voy a salvar Para caídas Para caídas No voy a correr Qué mierda de compañero tengo Tranquilo, ganamos Ganamos, Timba, ganamos Que no se ha perdido Bueno, tío, qué pedazo de manco No tengo que no más que quedarme aquí quieto Qué pedazo de manco Timba, no vale que te quedes ahí campeando Eso es muy rata Si no puedo hacer otra cosa A ver, deberías de seguir pegándole puñetazos Vamos al coche hasta que flote Sí, claro, claro, para que me flote y me fuera Uy, viste lo tienes, viste lo tienes ¿Dónde está, Timba? ¿Dónde está? ¿Ha pedido un Uber? Está justo encima, tío He pedido un Uber, sí Va, va, llégale, llégale, llégale Tú puedes confiar en ti Venga, que va el Uber, va el Uber, va el Uber Va el Uber Uber, tu verdadero amor Es buena Vuelve Eh, a lo mejor puede hacer gente chico Llega con retraso a este Uber, eh No lo voy a pagar Eh, con eso, con eso, con eso le alcanzas Vale, 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 espera, espera Tengo que salir de aquí No, no, Timba, Timba, es que... Timba, ¿dónde estás, Timba? Eh, nada, ningún sitio Está shifteando, está shifteando No, 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 no Ay, que me caigo, me caigo de la caja Ay, 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 ay Ya has caído, ya, me he caído Me he caído He quitado, se baja ¡Soy idiota! No, 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 no No, 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 no Bueno, victoria para Miquetor ¡Vamos 3-2! ¡Vamos 3-2! ¡Y lo mejor es que si ganamos uno más ganamos! ¡Aceris! ¡Aceris! ¡Esto se pone serio! Siempre estuvo serio Ya está, ya está Vamos a por el tanque ¡No estaba serio! ¡Ahora sí que está serio! ¡Me huele a tanque por aquí! ¡Me huele a tanque por aquí! ¡Uh, qué tengo aquí! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué cosa? A ver Es un vehículo azul pero un poco extraño ¿Cómo entras? Yo también tengo un vehículo azul Pero el mío seguro que es un poquito mejor, eh No creo Porque ahí te he mirado Algo está explotando por ahí arriba ¡Sí! ¡Porque tengo un tanque del futuro! ¡Jurooo! ¿Qué será lo que es esto? No vas a poder dispararme nunca ¡Ay, que ayúdame! ¡Toma, brinchao! ¡Me estoy disparando! ¡No, brinchao! ¡Pues yo mato a tu compañero! ¡No, brinchao! ¡No, brinchao! ¡No, brinchao! ¡Esto soy yo! ¡Ya sé que eres tú! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero pensaba que! ¡Pero que te has confundido el compañero, Félix! ¡A ver! ¡Por favor, Timba! ¡Timba, por favor! ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué ha pillado? Pues… ¡A ver! Se suponía que lo mío estaba blindado. Te iba a disparar épicamente. Te iba… Iba… Porque iba a decirle… Iba a decirle… Iba a decirle… Por favor, Timba, se hace así. Y le iba a matar yo. Por chulo. Eso te pasa por chulo. ¡Émpate! Ahora sí que está la cosa seria. No, 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 no. Si pude pillar un tanque, lo pillaré otra vez. ¿Dónde aparecerá esta vez? ¡Tres, tres! ¡Brigaos! En las esquinas, yo creo. El tanque va a estar… ¿Cabezas están en un sitio? ¡Aquí! ¡Claro! Son cajas misteriosas. ¡Aquí va a estar el tanque! ¡Aquí va a estar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si es mi color favorito! La toca el… No, la toca el… Oye, vamos tres, tres. Eso significa que el que gana, gana, ¿no? ¡Es verdad! ¡Es la ronda definitiva! ¡No, no, no! ¡Ronda definitiva! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar a ceniz! ¿Qué haces ahí? ¡Baja, baja, baja! ¡Que necesito conductor! ¡Necesito conductor! ¡Claro! ¡Pero por esto venía aquí! ¡Intenta tener un conductor antes de morir! ¡Pringooo! ¡Corre, corre! ¡Baja, baja! ¡Ey! ¡Que estoy acerix! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Traga plomo acerix! ¡Esta no huyes! ¡Tío! ¡Que no llevo tan alto! ¡Baja! ¡Baja, cobarde! ¡Mosquito asqueroso! ¡Baja! ¡Aluidame! ¿De dónde está mi chofer? ¡Víctor! ¡Ven ya! ¡Muy a tu conductor! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que voy a por él! ¡Voy a por ti! ¡No, no! ¡Que se quiere ir con la ceniz! ¡Timpa quiere ir con la ceniz! ¡Ya estoy papo! ¡Ya estoy! ¡Ya te llevo yo! ¡Ya por fin! ¡Juey! ¡Ya te voy abrigao! ¡Que me lleva! ¡Que me lleva! ¡Me lleva! ¡Timpa! ¡Me está llevando Timpa! ¡Claro! ¡Que te estoy yo! ¡Este eres tú! ¡Claro! ¡Claro! ¡No puedo disparar Timpa! ¡Disparo! ¡No puedo disparar más! ¡No te lo dejo! ¡No te lo dejo aquí! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¡Víctor! ¡Recógeme! ¡Víctor está fuera! ¡No, Víctor! ¡Tiene misiles guiados! ¡Me han reventao! ¡Y ahora voy a por ti y voy! ¡Escapo! ¡Escapo! ¡No tengo miedo porque tus misiles guiados no funcionan con las personas! ¡No tienes miedo! ¡No tienes miedo! ¡No tienes miedo! ¡Me tengo que acercar! ¡Acércate! ¡Acércate más! ¡No me vas a dar tintaor! ¡Voy a poner un pecado en tu prima! ¡Chaval! ¡Como recorta! ¡Que se hace el mar! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Que no puedo! ¡Que estoy en un ataque! ¡Para que fui lígida! ¡No podéis darle! ¡Pero que vas a hacer! ¡Lo atropello! ¡Lo atropello! ¡Lo atropello! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Está aquí! Ejirvio No me apuntes a tenis ¡Uy! ¡Súbete al coche! ¡Súbete al coche! Depende cuánto tardas en seguro que… ¡Apuntad! ¡No! ¡Que ratón! ¡Que se lo ha llevado pero dispara, idiota! ¡Pero que no me deja guiarlo sin poder moverse! ¡Que quédate! ¡No me traqueas! ¡No me traqueas! ¡Quédate quieto! ¡No me traqueas! ¡Que quédate quieto! ¡No me traqueas! ¡Mi momento! ¡Mi momento! ¡Vale! ¡Esto huele a tanque! ¡Esto huele a tanque! ¡Esto huele a tanque! ¡No! ¡Que llegan! ¡Llega! ¡Que ha llegado! ¡Cuidado de tanque! ¡Mai! ¡Se lo ha robado! ¡Bueno algo es algo, Víctor! ¿Que me vas a robar tú a Fénix? ¡Si ya estoy en mi coche! ¡Se lo ha robado! ¡No! ¿Qué haces aquí pringado? ¡No! 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 ¡Vas a morir por la gran! ¡Uy! ¡Que muy tagoso! ¡Jajajaja! ¡¿Por qué te siento?! ¡Ahora! ¡Ahora que está del coche! ¡Creo que puedo dispararle! ¡No! ¡Porque voy boca abajo! ¡Va! ¡Vale! ¡Creo! ¡Que puedo dispararte! ¡Pues! ¡No! ¡Aqué! ¡Gracias a ti Inva no puede! ¡No! ¡HUYOOO! ¡Perdame lo topes! ¡Perdame lo topes! Este batmobile se maneja muy mal ¡Ay! ¡Me he atascado! ¡Movete! ¡Movete! ¡Corre! ¡Movete! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡A ver si con este coche al menos puedo seguir una mejor! ¡Buah! ¡Es que gira fatal! ¡Iba mejor el que no tenía ruedas! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡Que quiere ir a por el tanque! ¡Ahora sí! ¡Saltamos a por el tanque! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡No es un tanque peo! ¡Me sirve! ¡Eh! ¡Y mi batmobile es actualizado! ¡Ha recibido una actualización! ¡Páralo todo! ¡Ya ven las puertas! ¡Lo vais a cagar! ¡No quiero agobiarte a Zenix! ¡Pero yo sí que encontré el tanque! ¡¿Qué?! ¡Sí! 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 ¡Tenemos tanque! ¡Arriba a la derecha Zenix! ¡Se me está quemando el coche! ¡Se me está quemando el coche! ¡Se me está quemando el coche! ¡Ese te va quemar pringao! ¡Ese te va quemar el coche pringao! ¡Que me estáis parao ya con un bazooka! ¡Me estáis parao ya con un bazooka! ¡Qué tiene un bazooka, Timba, corre! ¡Estoy preparado! ¡Que venga por el bazooka! ¡Timba! ¡Tú sin artillero no haces nada! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Timba? ¿Dónde estás, Timba? ¡Me voy a acercar! ¿Qué es la definitiva? ¡Timba, que es la partida final tienes que ganar! ¡Vale! ¡Pero aquí! ¡Vamos mal! ¡Si resolvemos esto como hombres! ¡A puñetazo limpio! ¡Venga, vale! ¡Pero que se salga el primero del coche! ¡Me parece bien! ¿Por qué te estás subiendo? ¡Eso no va con las reglas! ¡¿Qué?! 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 ¡Yo también tengo ametalladoras, Timba?! ¡Me quemó tu prima! ¡Me piro, me piro! ¡Aquí huele a tanque, Timba! ¡Huele a tanque! ¡No, huele a que no llevo! Tu mayor apuesta es reventarme las ruedas Inmovilizarme Y luego terminar de matarme Pero sabes que no va a pasar porque ahora ¡Adiós, Timba! ¡Voy a pillar! ¡El tanque! ¡Claro! ¡Con el GT truco! ¡No llega nunca! ¡Ahí está! Bueno, Timba ¡Ha sido un placer! ¡Pero yo! ¡He ganado esta partida! ¿Qué me vas a ganar, chaval? ¡Prigao! ¿Le ha tocado el tanque? ¡No, no, no! ¡Le ha tocado un coche azul! Un coche azul Y no es ni descapotable ¡Este vuela, eh! ¡Este vuela! ¡A ver, Timba! ¡Por favor, Timba! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te repito el trato! ¡Te repito el trato! ¡Podemos resolver esto como hombres! ¡A puñetazos! ¡No, no, no! ¡No le hagas trato! ¡Venga, pero ven para acá! ¡Ya no sale el tanque! ¡Vale, vale! ¡Pero no vale a disparar! ¡No vale a disparar! ¡Timba, sea inteligente! ¡Si disparas, pierdes! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que pierdes! ¡No, no, no! ¡Venga, va, va, va! ¡Que salgo! ¡Que salgo! ¡Que salgo! ¡Que no 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 salgo! ¡Sumbrima la patata! ¡Con la misma manera que pago! 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 ¡Hemos ganado, Vitor! ¡Hemos ganado, Vitor! ¡Cachile, nuevo tanque! ¡Uuuu!